¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el más monumental porque en el día de hoy River sacó un comunicado, obviamente relacionado al estadio, en donde comentó que el estadio de River será el primero del país en tener una sala ascensorial para que las personas con autismo puedan disfrutar de un partido con comodidad. Eso aclaró River en el comunicado, además también mencionó que por otro lado hoy ya se pueden ver importantes mejoras para personas con movilidad reducida. Bueno, de eso se trata en el video de hoy. Les voy a leer más en profundidad lo que mencionó River. Les voy a estar mostrando de fondo, seguramente como estarán viendo ahora de fondo, las imágenes que River subió a raíz de este comunicado, donde muestra dónde va a estar esta ubicación, esta experiencia inclusiva, como mencionó River, para aquellas personas que tengan autismo, que tengan una movilidad reducida, puedan vivir una experiencia al 100%. Como mencionó River, va a ser River el primer club del país en tener esta experiencia, así que es de gran importancia lo que está haciendo River Play. Así que, sin mucho más millos, ahora a continuación les voy a leer lo que fue argumentando o mencionando River en el comunicado. Ahora sí, metiéndonos de lleno con lo que informó River, especificando más sobre lo que se hizo, River puso lo siguiente, con el objetivo de hacer que el más monumental sea cada vez más accesible e inclusivo. El club está construyendo una sala especial, la cual permitirá que las personas que estén dentro del espectro autista o que necesiten un entorno sensorial controlado puedan disfrutar de la fiesta y pasión del fútbol. Se espera que esta obra esté finalizada para principios del año que viene. Además, River compartió las declaraciones de Stefano Di Carlos, secretario general del club, en donde habló al respecto y dijo lo siguiente, Buscamos superar, además de las barreras físicas, las que tienen que ver con lo sensorial y cognitivo. Siempre decimos que River es familia y que el más monumental es nuestra casa, por eso estamos preparando nuestra casa para que pueda recibir a todos, más allá de sus necesidades específicas. Y ahora a continuación, River detalla más estas cuestiones que tienen que ver con el palco sensorial, cómo será, cómo funcionará, su comodidad. Bueno, vamos a comenzar con el palco sensorial, en donde también detalla dónde va a estar, en qué parte del estadio, que dice lo siguiente. Se trata de un espacio para personas con capacidades especiales ubicado en la zona de Hospitality del sector Sibori, especialmente equipado para ofrecer a sus usuarios la posibilidad de ver deporte en directo en un ambiente que pretende aliviar la ansiedad que pueden sentir mientras asisten a un evento de gran envergadura. El propósito de la sala es ofrecer una experiencia agradable el día del partido, en un lugar en el cual el espectador se sienta seguro, siendo especialmente diseñado para controlar los estímulos sensoriales, incluyendo el sonido, la luz, el olor, el tacto, la temperatura y el espacio. El palco está pensado para su uso y disfrute por parte de niños y adultos con diferentes ritmos de aprendizaje, personas con autismo, parálisis cerebral o intelectual, personas con daños cerebrales, demencia y personas con trastornos mentales, incluyendo estrés y ansiedad, entre otros. ¿Y cómo será este palco sensorial? En su interior contará con una capacidad de hasta 12 personas en un espacio con aislamiento acústico que ayude a evitar los estímulos no deseados, como el ruido, entre o salgan de la habitación. En caso de que se quiera disfrutar de la atmósfera completa del estadio, en el palco también se puede disfrutar del visionado por parte de 6 personas en su exterior. Tendrá juegos y otros elementos que ayuden a construir este espacio tranquilo y de alivio de la ansiedad o de la sobreestimulación. ¿Y cómo funcionará? River sin barreras confeccionará un listado con aquellos socios que necesiten utilizar esta sala. Luego, en función de las necesidades de cada uno de ellos, se armarán grupos para convocarlos partido a partido. Por otro lado, se crearon 79 posiciones para personas con movilidad reducida en sillas de ruedas y se sumaron las respectivas butacas para acompañante, situadas en la última fila de los sectores 212, 213, 214, 215 y 216 del nivel 1 de la Tribuna Belgrano Baja, para un total de 158 posiciones. De esta manera, la institución cumple con una normativa FIFA y podrá ser seleccionada para albergar finales de los torneos Colmebol. 210 socios y acompañantes son acreditados por River sin barreras, 100 de ellos se ubican en la Belgrano Baja, entre los 79 usuarios de sillas de ruedas y 21 con movilidad reducida, 50 se ubican en la Cibri Media y 60 lo hacen en la Centenario Baja. También se contarán con nuevos baños inclusivos destinados para personas con movilidad reducida e identificados para niñas y niños. De los dos para personas con movilidad reducida, el club contará con un total de 8, uno se encuentra fuera de la zona del estadio y se crearán 3 universales, los cuales podrán ser usados para los padres que concurran al más monumental con sus hijas. Contarán con equipamiento adecuado en tamaño para los más pequeños y se espera que la obra esté finalizada para comienzos del año que viene. Y por último, en los nuevos espacios de Hospitality ubicados en el nivel 3 de las tribunas Cibri y Centenario, habrá 4 baños para personas con movilidad reducida y 2 para niñas y niños. Además, otros 5 estarán distribuidos en nuevos espacios ubicados en el nivel 1 de San Martín Belgrano Cibri y Centenario. Así que bueno, millos, ahí finaliza el comunicado de River, les leí detalladamente lo que menciona River, que lo subió a su página oficial. La verdad que es muy importante esto que está haciendo River, como menciona, para aquellas personas con movilidad reducida, con autismo, van a poder vivir una experiencia al 100% en el estadio con todas las comodidades y como mencionó River, el club va a ser pionero para tener esta experiencia inclusiva. Un gran avance del más monumental que también ayuda para que el día de mañana River pueda albergar finales de torneos de Colmebol. Así que dejen en los comentarios, millos, qué les parece esto que va a tener el más monumental. Y por último, les quiero mostrar esto que estarán viendo de fondo, que también comenzaron las obras en el microestadio de River, en donde se encuentra, por ejemplo, la cancha de baskel, que lo están apreciando de fondo. Así que también se están haciendo actividades de mantenimiento, de renovación en el microestadio de River Play. Así que hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Como mencionó River, estas obras que tienen que ver con el tema inclusivo va a estar terminado para comienzos del año que viene, aunque algunas cosas ya están listas. Por ejemplo, Aina Belgrano baja, que ya están las butacas para los acompañantes, para aquellas personas que tienen sillas de ruedas. Bueno, eso ya se puede hacer, pero todo lo que les mencioné va a estar al 100% terminado a comienzos del año que viene. También se espera que el año que viene también se terminen todas las obras en general del estadio. Así que como les digo siempre, déjenme en los comentarios qué les parece lo que les comenté en este video. También todo lo que quieran decir sobre las obras. Y obviamente cuando haya más información sobre el estadio estaré haciendo los videos correspondientes. También les quiero agradecer porque ya pasamos los 40.000 suscriptores, así que cada vez hubo más en este canal, que fue uno de los primeros en hablar sobre las obras en el más monumental, así que si les gustó este video ponganle me gusta, suscríbanse al canal para más videos relacionados a River, les agradezco a todas las personas que apoyan el canal, así que hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!